Ya no sale y siempre está triste y sola Ya las vecinas están murmurando Tan alegre que era ella y ahora siempre está callada Tal parece que la niña haga una mala pisada ¿Qué le ha pasado, señores, a la hija de Lola? Que ya no sale y siempre está triste y sola Ella que era la alegría del barrio Tan bonita, muchachita, todos la querían tener Y ahora que está como está, nadie la quiere querer ¡Ay! ¿Qué le ha pasado?